¡Aaah! Vale el intento, te muestro Y no te sirve Primero escúchame Y después encerrate en tu piel Y no verás, no verás Lo que te quise dar, no sos real, no sos real Estás mintiendo y no verás, no verás Lo que te quise dar, no sos real, no sos real Estás mintiendo de nuevo, mintiéndote adentro Mintiendo de nuevo, bien adentro Una palabra, una mirada ¡Aaah! 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 ¡Aaah!